La policía de Suecia está en fuego, lanzaron un fuerte operativo para capturar a dos hombres que el pasado martes robaron dos coronas y un globo crucífero que pertenecieron a los reyes suecos en el siglo XVII. Los dos presuntos ladrones extrajeron las antiquísimas joyas de la catedral de la localidad de Estranas, cerca de Estocolmo, y después huyeron en un bote a toda velocidad. Sí, así como lo lees. Un robo maestro, o feas dos, las autoridades buscan a los ladrones que sustrajeron joyas valiosísimas para la historia nacional. Foto, hola, las pesquisas se sabe que varios testigos declararon que dos hombres salieron corriendo de la catedral que estaba abierta al público, y se dirigieron al lago Malaren, donde saltaron a un bote que los esperaba. Hasta ahora, los ladrones siguen en libertad y no se tiene ningún rastro de ellos, es más, ni siquiera los han podido identificar. Según el vocero de la policía sueca Thomas Agnevik, es uno a cero a favor de ellos. Pero lo cierto es que a estas joyas no se les puede poner un valor monetario, son patrimonios invaluables de interés nacional, un pequeño botil. Las joyas de la corona están adornadas de oro, perlas y piedras preciosas, y pertenecieron al rey Carlos IX y a Cristina la Mayor. El vocero de la policía advirtió, además, que las joyas de la corona que quedan deberán ser expuestas dentro de una caja de seguridad y rodeadas de vidrio blindado, lo hubiera dicho antes, podría interesarte, video, la mujer que robó una medalla de oro durante la premiación del Mundial Sam Alvarado. ¡Gracias!